¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Top 10 de Aircraft Snap, las mejores 10 fotografías de la semana. Comenzamos con la posición número 10 y en esta ocasión nuestro estimado Vicente Borjas con este F-5 de la Fuerza Aérea Hondureña. Pasamos ahora a la posición número 9 y en esta ocasión nuestro amigo guatemalteco Brian Boche nos trae el avión presidencial de México. Pasamos ahora a la posición número 8 y nos encontramos con esta postal que nos regala nuestro estimado Germán Rendón, una fotografía aérea de lo que es la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pasamos ahora a la posición número 7 y en esta ocasión nos encontramos con nuestra estimada amiga guatemalteca Ade de León Regid que nos regala esta exquisita fotografía en el Aeropuerto Internacional de la Aurora. Pasamos ahora a la posición número 6 y aquí nos encontramos a nuestro estimado amigo mexicano Ricardo Ramos y este exquisito Face to Face. Pasamos ahora a la posición número 5 y en esta ocasión nos encontramos a nuestro amigo hondureño, nuestro estimado Roger Morales y esta exquisita fotografía de este Emirates Cargo. Pasamos ahora a la posición número 4, también de nuestros amigos hondureños, nuestro estimadísimo Nelson Mejía y esta exquisita fotografía que participó en el martes de mañanas y tardes. Pasamos ahora a la posición número 3 donde nos encontramos con nuestro estimado Jaime Delfín y esta exquisita fotografía de cuatro tigres mexicanos hermosos f5 sin duda. Pasamos ahora a la posición número 2 donde nos encontramos a nuestro estimado amigo en moderación Yehú Monterroso y esta exquisita fotografía. Llegamos a la posición número 1 la posición más esperada de este top y en esta ocasión nos encontramos a nuestro estimado Paul Hardy con esta exquisita fotografía. Podemos observar un tornado de Darraf efectuando pases bajos en una zona de prácticas en Gales. Y pasamos ahora a nuestra nueva sección, nuestra mención honorífica donde rendimos homenaje a esos integrantes que día a día están ahí diciendo presente con sus aportes y en primer lugar tenemos a nuestro estimado ERSpotter de México y también encontramos a nuestro estimado Jimmy Lorenzo de República Dominicana, también de México nuestro estimado EDE Sporting que siempre está diciendo presente con sus publicaciones y no podemos dejar de mencionar también a nuestro estimado Alessandro Marti quien incluso ganó la foto portada de esta semana muchas gracias por su preferencia con Aircraft Snapper.